hola gente como están espero que estén bien en este vídeo voy a mostrar cómo tener un sistema linux dentro de android con termux ok siguiendo este vídeo de el canal it's el inox it's el enux en que instala un sistema de as linux dentro de termux y 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